Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de octubre al domingo 8 de octubre del año 2017. Quiero recordarte que el día 2 de octubre celebramos el día del ángel de la guarda, nuestro ángel guardián, 2 de octubre. Entonces, bueno, espero que te encuentres muy bien y en honor a nuestro ángel guardián, voy a sacar una carta adicional todavía. Primeramente empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, siendo la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Quiero saber cuál es su mensaje para nosotros para esta semana. Escojo esta carta y de mis cartas voy a escoger en esta ocasión cuatro cartas. Mira, ya salió una de entrada. Estas son las cartas. Y bueno, voy a escoger una carta primeramente que es el mensaje de tu ángel guardián para ti o de nuestro ángel guardián para nosotros. Este es el mensaje de nuestro ángel guardián. Y ahora sí, como normalmente lo hacemos, me voy por los días para el día lunes y martes. Quiero saber cuál es el mensaje. Para el miércoles y el jueves. Y el viernes, sábado y domingo. Muy bien. Y en esta ocasión, como mensaje adicional, escogí las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue. A mí me gustan mucho estas cartas. Fueron las primeras que hizo Doreen porque son sumamente simples, pero son muy concisas, ¿no? Muy precisas en su mensaje. Muy bien. Escoge esta carta. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber. Miren, es la primera vez que sacó esta carta en años que las estoy utilizando. Se llama Giving and Receiving. Dar y Recibir. Y si te acuerdas la semana anterior, estaba a comienzos de la semana, tal día lunes y martes, estaba el balance. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué es esto, pero yo creo que tiene que ver con el yin-yang y con el balance como tal. Así se ve la carta. Y dice, I balance being generous and receptive because both are equally important. Y sí, bueno, tal cual, lo que decía. Yo llevo un balance en ser generoso y receptivo. O sea, es igual de importante recibir que dar o dar que recibir, ¿no? Las dos acciones tienen importancia. Because both are equally important porque ambas son igual importantes, ¿ok? Entonces, bueno, no... Hay gente que les encanta dar y dar y dar y les cuesta trabajo recibir. De hecho, yo antes era así. Antes de practicar el amor propio, me costaba muchísimo trabajo que me dieran, ¿no? O que me lagaran, que me dijeran algo positivo. Y luego, luego era el rechazo a lo positivo que estaba llegando. Pero también al igual como yo, hay gente o ha habido gente que es lo contrario, ¿no? Que es nada más recibir, recibir, recibir y no da. Entonces, bueno, tanto una cosa al extremo como la otra es negativa. Entonces, el balance de dar y recibir es ese balance, ¿no? Eso es lo que forma la armonía. Entonces, bueno, no tenerlo presente. Bueno, el mensaje de nuestro ángel de la guarda para cada uno de nosotros dice, armonía, fluya amor. Miren qué belleza. Dice, arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Recuerda, el arcángel Rafael, que salió en esta carta ahora, es el arcángel de la sanación, de la armonía y es el arcángel que también quita obstáculos y abre caminos. Entonces, vamos, me encanta esta carta de la armonía y de que fluye el amor, ¿no? No estoy diciendo a través del arcángel Rafael, nuestro ángel guardián, tranquilo, todo está bien, todo está en armonía, ¿no? Igual que acá, el balance. Entonces, bueno, es el mensaje de nuestro ángel guardián. Si permites la idea de que tenemos varias vidas, yo soy de la idea de que nuestro ángel guardián nos acompaña durante todas nuestras vidas. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de la gente que dice, ah, si naciste, no sé, el 29 de febrero, entonces tu ángel guardián es fulano de tal, ¿no? Porque, bueno, en esta vida naciste el 29 de febrero, pero en las otras vidas, ¿qué pasó? ¿no? Y yo sí estoy convencido que nuestro ángel guardián nos acompaña durante todas las vidas, durante toda nuestra existencia. Entonces, bueno, mi libro también trata el tema del ángel de la guardia y cómo le puedes contactar. Si te interesa saberlo, abajo de este video hay más información o al final del video también pasa un pequeño videoclip acerca del libro. Muy bien, comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice, amor propio. Miren, hablando del amor propio, ¿qué tal? Dice, arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio y reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Amor propio. ¿Ok? Para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice, iluminación. Es el arcángel Jofiel. Dice, arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto y a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, alumbro al igual. En el video de la semana anterior hablaba justamente de la maestría, ¿no? Y cómo ser maestros. Entonces, bueno, esta carta lo está diciendo. En el momento que yo estoy brillando, aparte de estar brillando, estoy iluminando el camino también para otras personas, ¿no? Muy bien. Para finalizar la semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, bendiciones, pureza. Es el arcángel Gabriel. Y dice, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude. Son regalos divinos constantes. Amén. Así se ve la carta. Muy bien. Y para finalizar, como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones, muy en especial quienes celebran algo. Es para todos nosotros esta carta. La carta dice, escuchar. Así se ve. Y esto del escuchar es importante. Hasta que no estaba yo dentro de este mundo holístico, no le daba tanta importancia a lo de escuchar, como que, si lo escuchas, y dices, ah, sí, 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 ya sé que tengo que escuchar, ¿no? O debo de escuchar. Pero el escuchar implica muchas cosas. Primeramente, para poder escuchar debe haber silencio, ¿no? Y cuando meditas, por ejemplo, y hay ese silencio externo e interno, de repente ese silencio deja de existir como tal, y bueno, es cuando llegan los mensajes angelicales, o llegan las visiones, o llega esa comunicación, ¿no? Entonces, es importante primeramente que se dé ese silencio, ¿no? Y de ahí ya se da la comunicación. Entonces, bueno, escucha tu corazón, escucha tu voz interna, escucha tu intuición, ¿no? Pero primero, aquieta la mente, calma la mente. No puedes escuchar tu intuición si tu mente está dando vueltas, ahora sí que, perdón, pero como sopilote, ¿no? Está dando vueltas como trompo. Entonces, hay que aquietar la mente. ¿Y cómo aquietas la mente? Aquietas la mente a través de la meditación. Es una de las mejores maneras de aquietar a la mente. Y de hecho, es lo que haces dentro de la meditación. Hay personas que dicen que, bueno, tienes que poner tu mente en blanco en la meditación, lo cual, para mí, muy pocos botizabas pueden lograr hacer. Entonces, bueno, lo que llegas a hacer durante la meditación es aquietar esa mente. Si está dando 80 revoluciones por minuto, la vas a aquietar, la queda tal vez 4 revoluciones por minuto, ¿no? Para que esté más tranquila, esté más en paz. Entonces, bueno, medita, ¿no? Yoga, por ejemplo, pues es meditación en movimiento. No es precisamente meditación, pero es meditación en movimiento. Lo que tú sientas que a ti te sirve, que a ti te llama, hazlo, prácticalo, ¿no? Y entonces, escúchate a ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? Y de ahí ya escucha también a los demás, aprende a escuchar a los demás. Muchas veces ese escuchar se refiere también a percibir, ¿no? Muchas veces la gente con la pura mirada te dice algo. O a veces ni siquiera diciendo con un comportamiento, ¿no? Con una manera de caminar. Hay muchas maneras en que nos comunicamos. Entonces, bueno, agudiza esa sensibilidad para percibir qué es lo que te están diciendo. Hay veces que te dicen algo entre líneas, que te lo quieren decir, pero tal vez no lo quieren decir en voz alta para que otros no se enteren. Entonces, te están dando a entender algo, ¿no? Entonces, abre tu corazón y escucha lo que te están diciendo, ¿ok? Bueno, te deseo una muy, muy bella semana. Te mando mucha luz. Agradezco mucho que compartas estos videos angelicales. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!